Importante visibilizar la violencia que sufren las mujeres. En el municipio de Jopala, la presidenta del DIF, Marta Garrido Gutiérrez, subraya que es importante visibilizar la violencia de género para promover y fomentar la cultura de la no violencia. Por ello, el día 25 de cada mes se sigue con la campaña El Día Naranja. En esta ocasión, el DIF, a través de la psicóloga Berenice Salas Martínez, organizó una mesa de diálogo con la participación de mujeres del municipio, con el objetivo de reafirmar el compromiso de la presidenta del DIF, Marta Garrido, de seguir con acciones concretas y con la responsabilidad de trabajar por el respeto a la vida y a la integridad de todas las mujeres jopaltecas, porque las mujeres somos importantes. Lamenta que vivamos en un mundo en el que la violencia de género se ha normalizado. Aquí en Jopala trabajamos para generar conciencia entre la población, para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. Seguiremos con talleres y diálogo permanente para que no se normalicen las distintas maneras de ataques en contra de las mujeres. Con información del Imparcial de la Sierra Norte, Estrella Jocento.